Hola, muy buenas amigos del canal, ya se fue el domingo Teníamos que haber subido este vídeo ayer, pero no tuve tiempo, así que lo subo hoy Y es la entrega número 11 de la colección del mundo de Star Wars y Spadme Amidala Aquí tenemos la caja, esta vez ha llegado en muy buen estado, Chip Lai Como mencionas que a nosotros siempre nos llegan bien y a ti te llegan mal A propósito de eso, nosotros también vivimos, somos de Valencia, pero vivimos en uno de los extremos de Valencia En un pueblo llamado Puerto de Sagunto, que Dani Mateo nombró esta semana en el intermedio Diciendo que nos queremos separar de Sagunto y que como nos iban a llamar el puerto de esa ciudad de la que no quiero hablar O algo así decía Dani Mateo, muy gracioso, nuestro amigo humorista La verdad es que sí, nos puso en el mapa Y bueno, voy a seguir un poquito con lo de siempre La pegatina de El Corredor, la gaceta del Sport Suplementos settimanales Bueno, como ya sabéis, esto fue una colección de Italia Que con sus restos de serie han hecho otra colección en España Y bueno, pues Como todos sabemos a este personaje, la actriz que la encarna es Natalie Portman Sale en el episodio 1 la amenaza fantasma Es la princesa de Naboo Del planeta Naboo Y también es la mujer de Anakin Skywalker La causa por la que Anakin decide pasarse al lado oscuro Y los dos hijos que salen fruto de esta relación Como todos sabemos son La princesa Leia y Luke Skywalker Y bueno No la voy a abrir porque no tengo dos Solo tengo esta Y como podéis ver viene con Un pequeño pero no por ello menos detallado Fusil Blaster Creo que es la primera vez que veo esa réplica de Fusil Blaster No se puede apreciar bastante en el detalle Pero sí que es verdad que es la primera vez que lo veo Aunque creo que es La play sí que lo he usado algunas veces Pero vamos Y esta pequeña pistola láser Que supongo que será la típica de Panda Mirala Y bueno yo la veo A ver si lo que puedo percibir dentro de la caja La veo muy bien detallada Porque Ya no es el ombliguico Sino que incluso Se percibe un poco de modelado Que serían los abdominals Una chavala que su estado físico está bastante Se nota que va al gimnasio Tiene un poquito de abdominal Se le ve también ahí esculpido el ombligo Tiene una articulación lo que es debajo del pecho Para articular la cintura Por lo que se puede ver del rostro A ver si consigo Y ponemos una foto de Natalie Portman Para hacerlo Se parece más a Chenoa De parecer se parece más a Chenoa Pero bueno Es Natalie Portman Aquí vemos que lleva un moñito detrás Ya que luego su hija Heredaría este moñito Por dos ensaimadas Una a cada lado de la cabeza Y aquí podemos ver Pues un poquito Que lleva bastantes detalles Van esculpidas bastante bien las botas Podemos observar como lleva una manga y otra rota No sé si Si por detrás llevaría A precio a ver Que puede ser Que si el zarpazo que le pega a esa bestia en el coliseo Cuando los echan ahí en el coliseo A que los maten Y una de las bestias Le pega un zarpazo en la espalda Y le deja ahí Todo el traje desollado He de apreciar ver Que se ve el zarpazo Dentro de la caja Lo podéis observar ahí Un poquito en la espalda El zarpazo ¿Vale? Sí Lleva el zarpazo Ahí se ve una huella Pero en verdad es como si llevara Los cuatro dedos de la bestia rasgada Detrás de la ropa Si realmente eso está esculpido en la figura Se lo han currado demasiado Porque ya han metido a la figura en En varias escenas de la película Solo con hacer eso ¿Sabes? Lo han metido como Como la protagonista Que fue en el episodio 1 Y como esa escena de la película O sea Son dos escenas diferentes Lleva la numeración típica De que no es una figura falsa De Bandai Dentro en el reverso Del muslo izquierdo Y bueno Es una figura Que a mí Para lo pequeña que es Tiene bastante grado de detalle Es una figura femenina De las cuales Hay muy pocas Ya sé que el tamaño No es el más apropiado Porque es una 375 Pero bueno Bienvenida sea a la colección Otra mujer Más a la colección de figuras Y bueno Como os prometí Bueno no os lo prometí Porque no sabía Si acabarían mis manos Pero hoy os he traído La aberración Mierda Quería yo dejarlo bien presentaico Y veis se me cae Ahora ¿Vale? Esta como veis Es la princesa Leia ¿Vale? La caja está perfecta La caja Bueno se ve un poco Se ve perfecta Pero bueno Mira aquí Chipplay Como tú dices Mi amigo Chipplay Ahora os hablaré un poquito De mi amigo Chipplay Porque quiero que Que algunos de vosotros No todos Porque como mi amigo Chipplay Tengo algunos otros En el canal Y me siento en verdad Agradecido Por tenerlos Muy agradecido Como veis la caja No es que esté en muy mal estado Salvo por esto Que se nota aquí Si lo podéis apreciar Esta hendidura en la caja ¿Vale? Pero este no es el defecto mayor Como podéis observar Esto es a lo que yo me refería Mirad la figura Ni siquiera encaja dentro ¿Vale? Ni siquiera encaja Voy a pedir esto Vamos a enseñaros la otra caja Si la puedo Aquí Vale amigos Esto sería la caja ¿Vale? Ya la enseñé la otra vez Y quiero que veáis Si se alcanza a ver Que eso parece el sarcófago De Tutankamon O esto sería El sarcófago de Tutankamon Que hayan dejado Como si fuera Lo que va a cerrar la caja Vamos Porque no cabe el muñeco Como podéis ver Yo lo meto en su posición Ahí Está puesto en su posición Pero al más mínimo Descuido se cae Pero es lo que Lo que yo mencionaba Sobre esto Es que La figura Está en perfecto estado No tiene Fijaros el pelo Que es lo más delgado O los brazos Incluso Que es un plástico delicado Es un plástico muy fino Yo no sé esto A qué ha sido debido Si ha sido A que se ha empaquetado así O a qué ha sido debido Porque fijaros La medalla tampoco está dañada La medalla está puesta en su aso Solo que el lugar Está hecho un truño ¿Vale? Entonces Yo no sé si esto es debido A que durante el transporte Ha sufrido Ha sufrido calor Pero claro Esta vino en el mismo transporte Vinieron las dos en el mismo sitio Entonces ¿Qué ha sucedido con esta caja? Es un paradigma Mira, no tiene esto Incluso no tiene esto Fijaros que esta caja Lleva esto aquí Que pone PET1 Fijaros que esta caja No lo tiene En ningún sitio No quisiera de pensar Que fuera una caja falsa Muy buen detalle Mónica Hemos visto ahí Estas al acecho No sé tío Me es como si fuera falsa la figura Tío No he visto nunca Fijaros en el El colgante este Es como un cartón Es como un plástico ¿Vale? Es como un cartón Pero es plástico ¿Vale? Pero este es diferente Pero claro No es que sea diferente Es que este está como quemado del calor Si os dais cuenta Está Fijaros como está Se ha quemado Se ha sufrido altas temperaturas En la caja Y Pero es algo extraño Porque O sea Se quema la caja por dentro Se ha quemado aquí un poquito No quemado El plástico este de aquí Está un poco hundido Pero es que lo de dentro Está como Está chuscarrado Y Y la figura está bien Y lo otro está bien Lo peor que le podemos aplicar A una de nuestras figuras Es calor Claro Es calor Si esta caja ha sufrido Un golpe Un golpe de calor intenso ¿Cómo puede ser Que la figura está perfecta La medalla está perfecta Y solo está dañado eso Es un paradigma de la ciencia ¿Cómo puede ser? Porque Si yo aplico a esta caja Esa temperatura Con esa figura dentro La figura Ya no digo que se vaya a deshacer Pero va a sufrir algún tipo de daño En su estructura Seguramente Porque para hacer eso en el plástico Hace falta calor No es un plástico que dijéramos Es que es un plastiquillo barato Es que es un plastiquillo Es un plástico que no Que es duro Que es blando ¿Sabes? Es un plástico No es duro Pero debido a la forma que le dan Es más rígido En la zona donde va el muñeco Es más duro ¿Veis? Esto es blandito Es más blandito Pero aquí donde va el muñeco Esto no es blandito Esto es una zona Que al haberse modelado Para encajar las piezas Es más duro Entonces lo que te quiero decir Si esto En su estructura Ha sufrido daños Con la muñeca dentro ¿Cómo es que la figura no? Bueno Suscriptores Si tenéis la respuesta Podéis escribirlo En los comentarios Y ahora voy a hablar Sobre mi amigo El Chip Play Chip Play Es Javier Frey Tiene un canal de Youtube Que se llama Chip Play Tiene 12 años Se llama Javier Frey Y esta persona Este chaval En concreto Este es mi amigo Puedo decir mi amigo Porque casi siempre es el primero En darle likes a mis vídeos Aquí tenemos a R2 Para armonizar La presencia de Padme Amidala Y como os comentaba Es el tipo de suscriptor Que te comenta los vídeos Que siempre intenta ser el primero En darle like Y que fomenta Mis vídeos En sus redes sociales En su Instagram En su Twitter En su Facebook Supongo vamos Y pues yo quería agradecérselo También quiero agradecerle A Víctor Macián Villac Que también También Cada vez que subo un vídeo Lo comparte en su Facebook También es muy de agradecer Que Que hagan estas cosas Por nosotros Que somos Youtubers Y que dependemos mucho De que nuestros vídeos Sean compartidos Y les deis likes Porque a más likes Más se fomenta mi vídeo En Youtube Luego aparte Si lo compartís La gente Siempre está el vídeo Más expuesto En todo tipo De plataformas Si se comparte Si tú tienes Facebook Tienes Twitter Instagram Grupos de amigos De Whatsapp Lo puedes compartir A veces piensas ¿Cómo voy a compartir esto? Bueno Date cuenta que lo que estás compartiendo No es nada Nada que vaya contigo Sino que es otra persona Que está haciendo Esto como buenamente puede Lo hace para entreteneros Lo hace para los que les gustan Las figuras Y no las pueden tener O las tienen Y quieren ver Otro punto de vista Sobre otras personas Cómo exponen sus figuras O cómo hablan de ellas Yo también sigo a muchos Que hablan de Star Wars De Dragon Ball De Naruto De un sinfín de personas Incluso Vídeos Sobre Una temática Que es Vídeo cómic Que hace Yuki-chan Que también la recomiendo muchísimo Si os gustan Este tipo de Vídeos Que están muy bien Es un tipo de cómic Con figuras de Dragon Ball Que ella hace Y os lo recomiendo También mucho Se llama Yuki-chan Y bueno Yo sigo a muchas personas Que están en este mundo De las figuras Porque como a mí me gusta También aprendo cosas de ellos Viendo sus vídeos Y bueno Pues lo dicho El canal de mi amigo Javier Fray Es Chipplay Cuenta ahora mismo Creo unos 42 43 Entre 40 y 45 Suscriptores Y bueno Si a alguno se apetece Pasaros por su canal Y echarle un ojo Y darle un like Ya sabéis Este chaval Este amigo mío Sube Figuras de esta colección Yo sé que él tiene Figuras muy buenas Vintage Y otras cositas que tiene Porque creo que sus padres También son coleccionistas De Star Wars Desde hace mucho mucho tiempo In the far 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 away Y bueno Pues esto es lo que quería comentaros Gracias por el apoyo Gracias por seguir viéndonos Gracias por los likes Suscribiros Y como siempre Dejar vuestros comentarios Si os gustó Si no os gustó Y también podéis pedir Pues referencia A si alguna cosa os gusta Así un poquito friki Y antes de comprarlo vosotros Quisierais verlo Pues aparte de que hay mucho vídeo En Youtube Como sugerencia Nos podéis pedir Un vídeo Si no Un vídeo Unboxing Una review O algo así Para que por lo menos Podáis ver la figura Igual que esto no es un unboxing Es un review O es O es algo así Debido a que no voy a sacar La figura del empaquetado Y bueno También me podéis dejar comentarios Sobre qué pensáis Sobre esta figura ¿Qué le ha podido pasar a la caja? ¿Qué le ha podido pasar a la caja? ¿Qué le ha podido...? Si en un futuro Se va a revalorizar Porque yo la tengo Yo de momento creo que es mi primera cosa rara Mi primera figura rara que tengo Es una... Para mí es una cosa extraña Y por eso la voy a guardar Como para lo que para mí es Una cosa extraña Porque si... Vamos, Hapbro Ha puesto esto a la venta Con esa cosa Esto debería haber sido directamente Aunque sea la princesa Leia Y sea de Star Wars Y Black Series Yo cojo esto Y soy Hapbro Y lo tiro al container O a la trituradora Y lo desago Y lo desintegro Porque esto es una vergüenza Ponerlo a la venta Pero es para que veáis Que ya no es solo Asbro No voy a hablar solo de Asbro Sino de todas las compañías Porque en todas las cosas Se encuentran cajas reventas Vamos a ver No podéis poner una cosa Con una caja destrozada Que sabéis que los coleccionistas Guardamos las cajas Y ponerlo a la venta Con la caja destrozada Por el mismo precio No tenéis ni la decencia Ni los cojones De bajarle el precio Tío El empaque para un coleccionista Es casi más que lo que hay dentro Es casi más Porque una figura abierta Sin su caja luego No va a valer nunca nada Y tú como ¿Para qué quieres guardar esto Si lo abres? Pues por eso no la voy a abrir Porque pienso que va a tener Siempre más valor Cerrada que abierta Vamos Y bueno Como os he dicho Dejad vuestras impresiones Esperemos que este tema De conversación Y bueno Suscribiros Like Y Chisplay Dice mi hija Que la agregues a Twitter Hasta luego amigos Chisplay Gracias por ver el video.